El día de ayer, cerca de las 9 de la noche, llega un paciente adulto medio de 43 años hasta las instalaciones del hospital, traído por una patrulla de la Policía Nacional, debido a que presentaba una herida por arma blanca en la región anterior del hemitorax izquierdo, bastante profunda y con abundante sangrado. Cuando lo valoramos con el equipo profesional del hospital, encontramos que hay ausencia de signos vitales, sin embargo, iniciamos reanimación cardiopulmonar para tratar de salvar la vida del paciente. Sin embargo, ante la gravedad de las heridas, no fue posible realizar una maniobra adicional debido a que el paciente fallece previamente al ingreso de la institución.